El hecho de que se haga en Oaxaca, ¿quiere decir que se expande el fútbol a otros lugares? Definitivamente es una instrucción que tenemos de la federación encabezada por Hugo Lugiero, la Football 7 Worldwide y obviamente la Liga FUT7MX comandada por Adolfo Díaz, es una instrucción que traemos. En México tenemos prácticamente tres equipos foráneos y los demás son de la capital, los otros seis equipos son de la capital y pues vamos expandiéndonos. Y escogimos la ciudad de Oaxaca de 17 ciudades por obviamente todo lo que habían ofrecido y todo con lo que se comprometieron, pues la verdad nos vamos extasiados porque fue un extraordinario evento y se cumplieron todos los objetivos, gracias a Dios. ¿Cuáles eran los objetivos que se habían planeado en este torneo? Pues de entrada como el primer torneo internacional en México de FUT7, pues teníamos un compromiso de primero que nada sacarlo como se sacó, sin ninguna fricción, sin ninguna controversia, obviamente ustedes saben que el fútbol maneja esos dos tipos de situaciones, la organización fue impecable y ese es uno de los detalles que puedo mencionar y sobre todo el importante apoyo de toda la gente aquí, toda la gente bonita de Oaxaca, las personas de aquí de Río 7 y pues obviamente los amigos de la prensa como ustedes, que le dieron una gran difusión a esto y como ustedes vieron, lo más importante fue que todos los días tuvimos las gradas abarrotadas. ¿En tu opinión, cómo ves el fútbol oaxaqueño con Chapulineros, cómo lo viste? Siempre, sin duda alguna, siempre son un equipo a vencer, siempre son un equipo protagonista, no por ello dejan de ser el subcampeón de Liga FUT7MX en la edición pasada, siempre tienen unos muy buenos equipos y el nivel del equipo oaxaqueño, de los jugadores oaxaqueños, perdón, en general es muy bueno, ¿no? Al dado de que ya tienen un equipo en Liga de Ascenso, ¿no? Los Alegriges y obviamente el fútbol oaxaqueño siempre está en la elite y creo que están haciendo muy buen trabajo ahí con la juventud y el desarrollo del fútbol oaxaqueño. ¿Feliz a toda la afición que se se presenta? No, pues no tenemos, no tengo palabras ni tenemos palabras la directiva de agradecerles, agradecerles infinitamente que hayan pasado aquí con nosotros Sol, hayan pasado con nosotros Lluvia, como ahorita lo estamos manejando aquí y la verdad es que nos vamos, nos los llevamos en el corazón, la verdad es que pensaremos nuevamente en repetir algún torneo internacional aquí en Oaxaca, la verdad es que se lo ganaron a Crece. ¿Algo más que lo has agregado? No, pues nada más reiterar e insistir en el agradecimiento en general a todos los que nos ayudaron, también al contador aquí del grupo MRCI, a la gente de Río 7, a Demir Martínez y pues nos vamos muy contentos de aquí, les agradecemos todas sus atenciones.